Compañeras y compañeros senadores, vengo a hablar en sentido favorable de este dictamen que fue aprobado por la Comisión de Salud, mediante el cual exhorta a diferentes dependencias de la Administración Pública Federal para que trabaje en la implementación de campañas de capacitación, información y concientización y con ello lograr la mejora y fortalecimiento de la atención y trato a las pacientes en los casos de atención gineco-ostrética por el sector salud. El Estado mexicano, al igual que el Bloque Internacional de Naciones, ha trabajado y continúa trabajando en la consolidación de una sociedad plural que reconozca y garanticen sus derechos fundamentales. Dentro de las normas, dentro de los instrumentos internacionales que establecen condiciones tendientes a proteger la dignidad y los derechos de la mujer, encontramos a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, esto en la Convención de Belén-Dópará, que establece los parámetros para la elaboración de protocolos de actuación por parte de los Estados miembros para eliminar la violencia hacia la mujer dentro de las filas de lo institucional y de lo social. En el sistema jurídico mexicano, podemos encontrar en la actualidad una serie de cuerpos normativos que regulan el servicio médico obstetra. Una de ellas es la Ley General de Salud, en su capítulo quinto, donde establece una serie de disposiciones en cuanto a la atención materno-infantil, destacando su artículo 61 bis, en el cual establece lo siguiente. Toda mujer embarazada tiene el derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el capítulo cuarto del título tercero de esta ley y con estricto apego a sus derechos humanos. También encontramos una norma oficial mexicana en materia de salud que define a la atención médico obstetra como un servicio de salud y establece la reglamentación en cuanto a los procedimientos técnicos metodológicos para el apropiado servicio médico en esta materia. Como refuerzo a la normatividad existente durante los trabajos de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión, hemos propuesto y aprobado en los últimos meses una serie de iniciativas que conceptualizan y sancionan la violencia obstétrica, reformando diversos ordenamientos legales, tales como la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La supervisión de la correcta atención obstétrica en nuestro país, si bien encuentra una plena correspondencia con las facultades de la Secretaría de Salud, debe de ser entendida como una acción que puede ser atendida en diferentes vertientes al reconocerse como una problemática de género que vulnera los derechos humanos establecidas en nuestra Carta Magna. La correcta aplicación del marco jurídico sólo puede ser correctamente atendida si contamos con una sociedad informada sobre la igualdad y no discriminación de género, así como también el pleno reconocimiento de aquellas acciones que son propias de la violencia obstétrica, no sólo para ser reconocidas en caso de padecerlas, sino además para que se evite su realización por negligencia y desconocimiento. A través del presente dictamen para el cual pido su voto favorable, se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud para que conforme a sus atribuciones legales realicen coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y la Comisión Nacional de Derechos Humanos campañas de capacitación dirigidas al personal de las diferentes instituciones dedicadas al cuidado de la salud con el objeto de concientizar y sensibilizar al respecto de la atención obstétrica conforme a la perspectiva de género y el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de la mujer. De igual forma, se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer a realizar una campaña de promoción a fin de que las mujeres víctimas de daños psicológicos a causa de violencia obstétrica interpongan quejas y denuncias ante las autoridades correspondientes. Es cuanto, señor presidente, y muy amable por el tiempo.